Más educación, más vidas, más viviendas, más sonrisas, más salud, más social, Atlántico Más Social. Atlántico Más Social. Muy buenas tardes amables televidentes de Atlántico Más Social. Hoy con toda la información de la administración del gobernador José Antonio Segebre en el Departamento del Atlántico. Bienvenidos. Atlántico Más Social. Ante un público plural entre los que estaban líderes comunitarios de los municipios, secretarios del despacho, diputados y periodistas, el gobernador del Atlántico José Antonio Segebre hizo la rendición de cuentas de su administración durante 2012. La exposición del mandatario departamental realizada en el Museo Atlántico estuvo estructurada de acuerdo a los cinco grandes retos establecidos en su Plan de Desarrollo Atlántico Más Social 2012-2015. El Atlántico fortalece su capacidad de gestión fundamentado en la ética y la transparencia, con buenas prácticas de gestión y manejo funcional. Al garantizar los derechos de los ciudadanos de estar informados y de hacer presencia en las instancias de participación con enfoque inclusivo, diferencial y perspectiva de género. Por un Atlántico con buen gobierno se constituyen instituciones éticas y coherentes. Con acciones que promueven el mejor desempeño de las entidades públicas en función de la participación ciudadana, la Administración Departamental trabaja para construir instituciones y comunidades éticas y coherentes. Bajo este principio, en el 2012, gracias a la Estrategia Ruta Social, la Gobernación atendió a 60.000 ciudadanos en cinco municipios, brindó asesoría a las alcaldías en la estructuración de los planes de desarrollo y la formulación de proyectos que serán financiados por el Sistema General de Regalías. Para reforzar las finanzas, la deuda pública fue reducida en un 28%, acciones que van de la mano con estrategias para mejorar el recaudo. Todo lo anterior se logró gracias a la apertura de espacios de diálogo, concertación y participación con las comunidades organizadas y de base. Por un Atlántico con buen gobierno se consolidan instituciones con las que se invierte más en la gente. Atlántico más social ¿Pero qué fue lo que hicimos? Comenzar a tocar puertas, comenzar a convocar a la sociedad civil, a los sectores privados, y nos dimos a la tarea de maximizar los recursos y buscar nuevas alternativas. Lo primero que hicimos era ir a la Asamblea Departamental, decirle a los diputados, uno por uno, ir hablando dos, tres de ellos, nos reuníamos y almorzábamos y comíamos, y yo con mucha honestidad les decía a ustedes qué piensan, la Asamblea es la junta directiva de la gobernación del Atlántico, del departamento, si usted no está bien con su junta directiva, usted está perdido. Y usted tiene que entender que esos ciudadanos que llegaron allí tienen una representación y que hay que respetarlo. Y lo primero que hicimos fue consultar específicamente también con ellos para ver si esos anhelos y esas esperanzas, si lo que habíamos recogido a lo largo y ancho del Atlántico era lo que se requería hacer en el departamento del Atlántico. Ese fue el primer acuerdo sobre lo fundamental. Y comenzamos nosotros a convocar a la gente y a convocar al sector privado. Esa convocatoria al sector privado nos ayudó a poder trabajar en todos esos frentes. Adicionalmente, cuando hablamos de deuda total, no solamente incluimos deuda pública, sino también la deuda, digamos, histórica que enfrenta el departamento por otras partes y otras acreencias, como resultado de una gestión en la que hay que destacar la labor de la Secretaría General, de la Secretaría Jurídica, digamos, nos han acompañado en este proceso, logramos cancelar casi 20.000 millones de esa deuda, con lo cual pudimos disminuir la deuda en un 28%, que es muy significativo. Hay que estar pensando en lo colectivo, en lo general, y muchos se hacen elegir para pensar en lo personal, el personal de ellos y su familia. Y con el gobernador, esa no es la política de él. Me parece que es un tipo amplio, un tipo que está pensando en lo colectivo, en lo general, a nivel de todo el Departamento del Atlántico, tanto desde Soledad, hasta lo último, que es Santa Lucía. Atlántico más social. En el Atlántico se trabaja para que los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades, donde el Estado garantice educación, cultura, movilidad, recreación y deporte a todos los miembros de la familia y actúen basados en valores de liderazgo social, gerencia de sí mismo, autogestión e integración. Por un Atlántico más equitativo, se favorece el desarrollo humano integral del ciudadano y su familia. Atlántico más equitativo. El mejoramiento del capital humano es el principal incentivo de esta administración y muestra de ello es el mejoramiento de la infraestructura educativa. La recién creada Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género logró capacitar las primeras 3.000 mujeres de las 12.000 proyectadas en el cuatrenio a través del programa Transformate Tu Mujer. Se diseñaron estrategias que favorecen el desarrollo integral de los niños y las niñas menores de 5 años, con la construcción del primero de los 30 centros de desarrollo integral que están contemplados en el Plan de Desarrollo. De igual manera, se promocionaron y cofinanciaron actividades artísticas, culturales, físicas y deportivas. A todo esto, se le suman acciones como la promoción de una vejez digna, la atención a la población con discapacidad, respaldar todos los procesos de elección de consejeros de juventud y la implementación de campañas para la cultura vial y la seguridad de los conductores. Así se ejecutan las acciones para cumplir con el desarrollo humano integral del ciudadano y las familias del Atlántico. La inversión más rentable que una sociedad puede hacer es la que hacen sus nichos. Yo siempre fui un convencido del tema específico de trabajar en la primera infancia. Conté con la suerte de que por primera vez tenemos unas regalías modestas, pero son regalías, y conté con la suerte de que el Gobierno Nacional estaba haciendo un programa que se llama De Cero a Siempre, que encabezó la Primera Dama de la Nación. Cuando llegué a Bogotá a las capacitaciones, ya yo tenía un vínculo con IOTU, era una fundación muy importante en donde participan la Fundación Mario Santo Domingo, Shakira, la Fundación Alas, un grupo de fundaciones muy importantes en el mundo, Antioquia presente y un grupo de empresarios del país. En ese momento yo les dije cuando llegué a Bogotá, le dije al Ministerio en esa ocasión, mire, ¿por qué no hacemos una gran cosa en el Atlántico? Demos la atención integral, no es lo mismo la atención que se da con las madres comunitarias a la atención integral a los niños. Entonces, ¿qué hicimos? Yo le hice esta apuesta al Gobierno Nacional y le dije, mire, yo le doy el 40% de los recursos de regalías en infraestructura. Fináncienme el mantenimiento de esos centros. Esa sería una idea buena porque de pronto ya los niños con ese desayuno y eso ya hace un alivio para ellos y para los padres también. Porque yo me pongo, o sea, en mi corazón así como estoy yo, muchas madres habrán allá quizás peor que yo. Porque de pronto nosotros somos guerreros y salimos adelante, pero hay otros que no se pellizcan ya. Entonces esa sería la idea, algo que tengan en cuenta a los municipios. Porque de pronto aquí en la ciudad hay calamidades, pero no igual a los municipios. Ya en el municipio yo soy representante de la población víctima de Sabana Larga. Sé que es una necesidad estupenda que el Gobierno con lo que nos dé, nunca vamos a suplir todo lo que perdimos. Entonces es una cosa que tengan también a la población víctima presente en todos los programas. Hacemos nuestra primera pausa de mensajes institucionales en esta rendición de cuentas y ya regresamos. Una mujer valorada y respetada se constituye en una fuente inagotable de amor. En Colombia la ley 1257 protege a las mujeres contra todos los tipos de violencia. No a la violencia contra la mujer. Tú también puedes evitar la violencia contra las mujeres. Comprometámonos a dar lo mejor de nosotros. En Colombia los licores están protegidos con la estampilla tricolor. Únete tú también a la red que te cuida del licor adulterado entrando a www.sictrace.org. Consulta el código de la estampilla tricolor de tu botella y asegúrate de estar comprando licor real. De esta manera formas parte de la red de ciudadanos que nos protegen del licor adulterado. El código que consultó corresponde a vino tinto Malbec Navarro 750 mililitros. Autorizado para consumo en Atlántico. Producido en Argentina y nacionalizado por el Departamento de Cundinamarca. Enviado a Bolívar y luego a Atlántico para consumo en Atlántico. Únete a la red de protección que te cuida del licor adulterado. Consulta la estampilla tricolor. Atlántico más social. La administración CEGEBRE avanza en su plan de desarrollo 2012-2015, Atlántico más social. Y busca lograr familias prósperas con un proceso de identificación de las mismas. Promueve la generación de ingresos y ahorros. Fortalece las competencias para el trabajo a través de la capacitación. Brinda condiciones para el acceso a la familia tranticense a la salud, nutrición y vivienda bajo una filosofía de bienestar. Por un Atlántico con menos pobreza. Se atiende de manera especial a sectores débiles y vulnerables de la población. Atlántico con menos pobreza. Para romper con los círculos de pobreza generacional, la administración CEGEBRE implementa iniciativas que favorecen a toda la población. Hoy avanzan los proyectos de vivienda rural, mejoramiento en sitio y las casas nuevas para los afectados por la emergencia invernal 2010-2011. El acceso a los servicios de salud y la política de nutrición son el núcleo para reducir la inequidad social que se ve reforzado con el Plan Alimentario y Nutricional del Atlántico PANAL y la aplicación de iniciativas de inclusión social del Gobierno Nacional, como el programa Apoyo a la Superación de la Pobreza Extrema, entre otros. El proceso de inversión en infraestructura vial y de servicios públicos conduce necesariamente al mejoramiento de la calidad de vida de los atlanticenses. Por eso hoy, más zonas rurales tienen optimizado sus sistemas de electrificación, acueductos y alcantarillados. Igualmente, se han apoyado los proyectos de emprendedores que han generado más oportunidades a hombres y mujeres del Atlántico. Que cuando usted atiende de manera adecuada a un niño o le da atención integral, es mucho más factible que ese niño ya, en edad avanzada, no tenga inclusive conductas que puedan afectar a la sociedad como conductas delincuenciales como tal. Ese es un ejemplo de ese proceso. De allí la importancia también de la seguridad alimentaria, de allí la importancia del plan de repoblamiento bovino en el sur y de la siembra de hortalizas. De allí la importancia de trabajar en el tema PANAL, que se está trabajando con FENALCO, con la Asociación de Comerciantes, en una alianza que realiza la Oficina de Capital Social, el doctor Tapias, que ha dado bastantes resultados y positivos en el proceso. Pero adicionalmente, la Secretaría también de Capital Social, trabajamos en un programa con PMA, Programa Mundial de Alimentos. El PMA considero importante la labor que desarrollaba el Atlántico y muy especialmente en dos temas específicos. Niñez y en el tema de centros de atención de emergencias, que ha sido, digamos, un tema bandera de esta administración. Vamos a tener por primera vez en un departamento del país, oíganlo bien, dos centros de atención de emergencia. Uno, departamental, que todo indica que estará ubicado específicamente en inmediaciones del municipio de Baranoa, en la vía que conduce a Malambo, porque es el lugar estratégico para ponerlo allí. Ya este año comenzamos con el alquiler de una primera bodega para ese proceso y para poder atender de mejor forma y con la implementación de unas políticas públicas al respecto. Pero adicionalmente tendremos uno regional, que también paga la gobernación por regalías. Ese regional no solo va a permitir atender a los Atlánticos, sino a toda la costa caribe colombiana. Yo me levanto en la mañana tempranito y lo primero que vengo a ver es mi huertecita, que esta es la vida mía, los alimentos que yo consumo por la gobernación del Atlántico, que me ha dado tanta oportunidad para brindarle también a los demás, los que necesitan. Cambiando alimentos, ellos me dan repollo, yo les doy rábano. Me dan cebolla en rama, yo les doy cilantro. No me acuesto sin comer porque en las veces que ya yo tengo esta hortaliza he consumido bastante y he tomado experiencia desde el momento de este proyecto que me brindó la gobernación. La gobernación del Atlántico es una gran maravilla. Y hay veces que por lo menos el vecino tiene yuca, tiene guineo, tiene plátano y uno cambia una cosa por otra para tener uno siempre. He cosechado ya bastantes pepinos, berenjenas, ají pimentón, que fue lo que dieron los señores. Tengo unas matas pequeñas de aromáticas y todo me ha parecido una maravilla de oportunidad que nos brindaron al conocer estos productos que son muy sanos, más que todo para la familia, entre ellos los niños que son el futuro de Colombia. Para posicionar al departamento en el concierto global, se avanza en la generación de oportunidades para ser cada vez más competitivos, tales como infraestructura tecnológica que permita la conectividad y así fomentar el desarrollo agroindustrial, pecuario, piscícola y turístico. Del mismo modo, fomentamos la ciencia, tecnología y la innovación en el Atlántico. Atlántico más productivo En el Atlántico se vienen ejecutando acciones que mejoran la infraestructura tecnológica y al fomento del desarrollo agroindustrial, pecuario, piscícola y turístico al tiempo que se fortalece la ciencia y la innovación. Con el propósito de promover la vocación económica de cada una de las subregiones del departamento, se respaldan las actividades productivas que, favorecidas con las alianzas entre las empresas privadas y las fundaciones, se mejoran las condiciones de vida de los atlanticenses. Atlántico está más interconectado en la medida en que las vías habilitadas ofrecen un acceso directo al comercio exterior, lo que hace al departamento más atractivo para los inversionistas nacionales e internacionales. Para posicionar al Atlántico en el concierto global, se promueve con fuerza su desarrollo económico. Bueno, aquí la producción se va de acuerdo al tiempo, ¿no? Porque a veces los veranos dañan la flor, daña la mucha brisa, le tumba la flor, y eso baja mucho la producción. Pero cuando el tiempo es bueno, pues la producción es abundante, es buena. Se está recogiendo por palo en toda la cosecha, así en canastillas de fruta. ¿Qué se le vende? Bueno, en esta ocasión vamos a venderle a la CEA, que ya hemos hecho compromiso, convenio con ellos, y esperamos que este año se vea la producción efectiva de lo que es la producción de la cosecha, o sea, en cuanto a venta. Bueno, esperamos que vamos a mejorar el 100%, porque antes nosotros le vendíamos a los intermediarios, y nos iba más o menos bien, ahora imagínese usted, vendiéndole directamente a CEA. La variedad que estamos manejando en este momento es una variedad que se llama M-88, son cultivos netamente comerciales, yuca amarga, que consideramos amarga. Son cultivos de alto rendimiento, pues tiene un potencial, esta yuca tiene un potencial de 25 toneladas por hectárea, es decir, es muy atractiva para los agricultores, porque es rentable sembrar yuca para ellos, con estas producciones. Hacemos una segunda pausa de mensajes institucionales, y ya regresamos con la rendición de cuentas en Atlántico Más Social. Una mujer valorada y respetada, se constituye en una fuente inagotable de amor. Dios creó al hombre y a la mujer para un perfecto entendimiento, no hay competencia, sino que hay complemento. Nada justifica la violencia contra ellas. En Colombia, la ley 1257 protege a las mujeres contra todos los tipos de violencia. En el Caribe, la violencia contra la mujer es intolerable. Cada año, cerca de 1.800 mujeres del Caribe son agredidas o asesinadas por sus parejas o exparejas. No a la violencia contra la mujer. Tú también puedes evitar la violencia contra las mujeres. La violencia no es solo golpearlas, es también ofenderlas y prohibirle a ella que trabaje o estudie. Comprometámonos a dar lo mejor de nosotros para que las mujeres del Caribe colombiano se empoderen y huelen alto. A mi esposa y a mis hijas les doy lo mejor de mí. Lo mejor de mí. Lo mejor de mí. Yo doy lo mejor de mí. Lo mejor de mí. Yo doy lo mejor de mí. A mi esposa, a mi familia y a mis amigas les doy lo mejor de mí. Yo les doy lo mejor de mí. ¡Lo mejor de mí! ¡Lo mejor de mí! En el departamento del Atlántico se trabaja por la convivencia y seguridad ciudadana, la gestión ambiental, la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, al fomentar la participación ciudadana, la cultura de la legalidad en las diversas actuaciones de los ciudadanos. Todo ello enmarcado en un medio ambiente seguro y sostenible. Atlántico más seguro y sostenible. Las estrategias de seguridad y convivencia entre los ciudadanos apuntan a que la Administración CEGEBRE respalde en equilibrio tanto la dotación a las fuerzas del orden como la apertura de plazas y parques para el encuentro de los habitantes. Nuestro territorio es más seguro en la medida en que se optimizan todas las tareas que se han hecho para respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El Atlántico es ejemplo nacional por la rápida reacción de su unidad de gestión del riesgo que ha afrontado vendavales e inundaciones. Un departamento más seguro y sostenible es la meta de la Administración CEGEBRE. También teníamos el tema de la seguridad pública y ahí teníamos que trabajar en dos frentes el tema de cuadrantes, el tema de dotación y un tema muy importante que normalmente no se trabaja. En Bogotá lo trabajaron capacitando a 500 efectivos de la policía. Nosotros vamos a capacitar, si no estoy mal, más de 600 en esa tarea para tener una fuerza pública civil que de alguna manera respete los derechos humanos y las garantías de los ciudadanos porque no queremos tener una cosa represiva. Nosotros no somos de ese talante y queremos de alguna manera tener una fuerza pública que interactúe con el ciudadano y que le permita la posibilidad al ciudadano de defender sus derechos. Te ha notado porque se ve la presencia de muchos agentes tanto en el casco urbano y sobre todo en las carreteras que es muy importante porque eso nos mantiene con seguridad debido a la ola de atraco que se presentaban en los buses y esas cosas, esas situaciones. Bueno, ahorita mismo en la carretera se nota mucho la presencia de los agentes. Pasan en patrullas o hacen retenes, en fin. Durante la rendición de cuentas del gobernador José Antonio Segebre, la comunidad tuvo la oportunidad de expresar sus inquietudes frente a ciertos temas. Estos fueron algunos de los momentos en que los atlanticenses dieron a conocer su percepción sobre cómo va la administración Segebre. El doctor Napoleón de Jesús Gómez dice el licenciado Carlos Prasca no está enfocado en la realidad de la educación ya que no ha hecho una investigación exhaustiva porque hay muchos niños que no están en el sistema educacional en casi el 60% del departamento del Atlántico. municipios como Manatí, Luruaco, Repelón, Baranoa, Galapa, Juan de Acosta, Suán, Sabana Grande, Palmar, Ponedera y Puerto Colombia. Doctor Prasca, ¿usted qué contesta a eso? Sí, yo pienso que está aquí, por ejemplo, Rafael Molinares, alcalde de Suán y yo lo invitaría, alcalde, que usted directamente respondiera a esa pregunta. Gracias, señor gobernador. Doctor Prasca, respondo por mi municipio donde la cobertura que tenemos en educación es casi del 100%, escasamente con algunas deserciones que se presentan en el año que no está en el 2% de la población estudiantil. nosotros tenemos cobertura en educación en primaria y en bachillerato del 100%. Sí, gobernador, como en ese caso, son la mayoría de nuestros municipios. El trabajo que se ha hecho es de acercar a los niños a la escuela, de facilitarle, facilitar, estimular. Yo contaba de la acción que estamos haciendo, por ejemplo, en los puntos como Paloato, como Leña, como el caso de La Compuerta, donde los niños que aceptaron el reto de continuar sexto, séptimo, octavo, noveno, les vamos a entregar una tablet con los libros que se tienen que utilizar para que vía internet los puedan tener o ahí en la misma tablet puedan tener ese tipo de instrumentos que van a ser vitales para mantenerlos en las instituciones educativas. Guillermín Alemán presenta unas recomendaciones que son muy válidas. Dice, en la vía a la playa a los manatíes, doctor Max Vélez, no hay alumbrado público, el cual es necesario para evitar los accidentes. Señor gobernador, los recursos del Departamento del Atlántico están destinados a proyectos de electrificación y normalización. La apreciación es muy importante. Esa es una vía que debe tener presencia de alumbrado público. Sabemos que hay una concesión en el distrito de Barranquilla. Lo que haremos es utilizar las interacciones que tenemos con el distrito y que usted ha propiciado para buscar una solución y se tenga alumbrado público en esa importante vía que se va a construir. La vía incluye la reubicación de todos los temas de conducciones de agua potable con los temas relacionados con el operador de servicios públicos de abastecimiento de agua y saneamiento, AAA, pero no está previsto el tema alumbrado público como una solución, pero sí lo podemos gestionar directamente con el distrito para que se atiende a esa petición que realmente es importante e interesante. Hasta aquí este especial de rendición de cuentas en Atlántico Más Social con toda la información de la administración del gobernador José Antonio Segebre en su primer año de gobierno. Se esperamos el próximo viernes a las 2 de la tarde por nuestro canal regional Telecaribe. Hasta pronto. Más educación, más viviendas, más viviendas, más sonrisas, más salud, más social, Atlántico Más Social 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 Atlántico Más Social